Trabajadores del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto viajaron a la capital del Estado para interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente municipal José Esquivel Vargas por el delito de desempeño irregular de la función pública y manejo irregular de recursos públicos, al incumplir con el pago de prestaciones de ley desde el año 2019. Los trabajadores detallaron que también fueron denunciados Reina Jaú Morales, Ismael Camal Angulo, Marco Antonio Abán Ucán, Melchor Gómez Rivera, Jorge Tomás Álvarez, Eleazar Delgado Luna y Mayra Tustiz, todos funcionarios del actual ayuntamiento, por haber incurrido en delitos de discriminación, uso ilícito de atribuciones y facultades, delito de ejercicio de funciones, negligencia en el desempeño de la función o cargo, abuso de autoridad, aprovechamiento ilícito de poder, peculado e intimidación, entre otros señalamientos. Al menos 300 trabajadores se han visto afectados por el incumplimiento de pago de la prima vacacional, aguinaldo y otras prestaciones, situación que los orilló primero a buscar un acercamiento con los funcionarios sin éxito alguno, iniciando en ese momento las acciones legales correspondientes, incluso con una denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la cual no prosperó, por lo que ahora decidieron recurrir a la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, advirtieron que, de no tener respuesta, tomarán otras medidas, entre estas, la realización de manifestaciones, tanto en la cabecera municipal como en la sede de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la ciudad de Chetumal.